Villahermosa, la Fiscalía General del Estado, FG, de Tabasco inició las investigaciones por el homicidio de Jesús Eugenio Ramos Rodríguez. Ocurrido este sábado, en la ciudad de Emiliano Zapata, Jesús Ramos era titular de programa, Nuestra Región Hoy, en horarios de 7 de la mañana a 9 de la mañana horas y de 12 del mediodía a 2 de la tarde horas, por la estación Hoy en 99,9 FM en el municipio de Emiliano Zapata, ubicado al oriente del estado. En un comunicado, la dependencia indicó que esta mañana se recibió un aviso de seguridad pública municipal, que en el hospital de ese municipio había fallecido una persona del sexo masculino. A. Causa de heridas producidas por impacto de proyectil de arma de fuego y el nombre del oxiso era Jesús Eugenio Ramos Rodríguez. Justicia tuit comunicado Fiscalía Tabasco de inmediato, personal pericial, de criminalística y policía de investigación acudieron para procesar el lugar de los hechos a fin de obtener pruebas que permitan su esclarecimiento y presentar ante la justicia a quien o quienes se encuentren como probables responsables. Por instrucciones del fiscal general, Jaime Humberto Lastra Bastard, desde temprana horas se trasladaron a ese municipio el vicefiscal de delitos de alto impacto, así como personal adscrito a esa área. También, en ese sitio se encuentran los directores generales de la Policía de Investigación, Hernán Bermúdez Requena, así como de Servicios Periciales y de Ciencias Forenses, José Cetina Sánchez. Por estos hechos se informó al respecto a la Fiscalía Especializada en delitos contra la libertad de expresión perteneciente a la Fiscalía General de la República. Gracias por ver el video.